Un día te perdí sin conocerte Sin saber que cerca estabas tú de mí Y ahora solo quiero arrasarte Y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así Sé que sí Alegre soy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor La preparación no es tan grande hoy Sé que no